¡Falte yo! Cuando un grito rientena me da el vientre de alguna caja y la compra se vuelve ausencia como me acuerdo de salta y la compra se vuelve ausencia como me acuerdo de salta si la tarde es color la paz y en el aire hay olor a sal y la compra es una paloma como me acuerdo de salta y si lejos estoy yo siento que estás metida en mi alma y es un grito mi corazón cuando te canto esta salta y es un grito mi corazón cuando me acuerdo de salta cuando un vino anda amanecido en la boca de las guitarras y la compra se hace acullido como me acuerdo de salta y la compra se hace acullido como me acuerdo de salta cuando el duende verde se ve en la boca de las vaguadas y la compra es una paloma como me acuerdo de salta y si lejos estoy yo siento que estás metida en mi alma y es un grito mi corazón cuando me acuerdo de salta y es un grito mi corazón cuando te canto esta salta que estás metida sin piensa y es un grito mi corazón y es un grito infinito cuando me acuerdo de salta y la compra es una paloma que estás metida que estás metida que estás metida